Este fin de semana hemos tenido un congreso de comunicaciones en este hotel que tengo detrás ¿Vale? No me pagan, hago publicidad pero no me pagan Y bueno, hacía tiempo que no participaba, la verdad es que ha sido un éxito Yo tengo la costumbre de cada vez que me voy de viaje llevar conmigo Bueno, cuando estoy en un congreso siempre llevo conmigo una botella, un termo, algo para hidratarme Porque hablo mucho, se me seca la voz y la garganta, la boca y además de estar tantas horas de pie hablando en público Pues uno le llega a dar hasta calambres en las piernas, es cierto Y eso también es una cuestión de falta de hidratación Bueno, pues ayer tuve que cambiar de sala, me fui a otra sala, una que no era la mía, la habitual Dejé esta botella encima de un alféizar, de una ventana Di la vuelta y luego, después de estar media hora hablando, acabó la conferencia y me lo olvidé Esta mañana la he echado de menos antes de ir a la oficina Y me queda más o menos de camino y he dicho, voy a regresar por si acaso la hubiesen recuperado Efectivamente, la he podido recuperar Y como veis es una botella que ya está, le falta pintura por aquí, tiene algún golpecito por allá Pero para mí tiene un valor diferente No es lo que cuesta materialmente que vas y casi casi piensas, me he gastado casi más gasolina en venir Que en recuperarla O me podía haber comprado otra El tema es que esta forma parte de una pareja que tiene mi esposa Mi esposa tiene otra exactamente igual Y además fueron las primeras que compramos nada más llegar aquí a Canadá Tiene un valor simbólico Tiene el valor simbólico de ser el primer contenedor de agua térmico que compramos nada más llegar a Canadá Mi esposa tiene otra exactamente igual Y parece una tontería Yo sé que a veces hay gente que dice, mira este, qué moñas, como dicen en España, ¿no? Qué tontería Ya, pero para mí tiene un valor simbólico Bueno, pues aseguro una cosa Esta mañana cuando he entrado en recepción le he dicho, digo, mira, no sé Si alguien la habrá cogido, si alguien se la habrá llevado, si alguien se... O si la habéis encontrado o si el de la limpieza la habrá tirado, me da igual El valor es lo de menos porque me puedo comprar otra Pero por si acaso, pueden mirar si la han encontrado Y enseguida ha llegado el mozo, el muchacho Y me dice, es esta Y digo, ¡guau! La alegría que me ha dado, os aseguro que es muy superior A la alegría que tuve el día que compré las dos Esta y la pareja Desde hoy, desde hoy, esta tiene un valor añadido Y me he dado cuenta, el día que la compré Sí, estaba contento Estaba contento porque la había comprado Pero lo que hoy he sentido Al poder recuperarla Supera con mucho y con creces El día que la compré Hoy tiene un nuevo valor Y para mí añade un nuevo sentido simbólico Lo que significa esto para mí Esto me recuerda a la parábola de la dracma De la moneda perdida Porque la moneda se cae del monedero O la de la oveja perdida Sale de un rebaño Forma parte de algo De algo más grande Y cuando Dios encuentra Esa dracma, esa moneda, esa oveja A ti, que has estado perdido A mí, que he estado perdido Su alegría es mucho mayor Que el día que creó a Adán y Eva Y no nos damos cuenta Siempre vemos a un Dios bondadoso en la creación Pero nos da Nos cuesta entender Que el Dios de la redención Se alegra más todavía De ti mismo como persona Que de Adán El día que lo creó No sé si eres consciente de ello El amor de Dios supera en mucho Y con creces Lo que tú te puedas imaginar Ese valor añadido Ese valor extra Que es la redención Te da un valor incalculable Y todavía piensas Hay gente que piensa Que hay que tener ese miedo De un Dios vengativo De un Dios enfadado Cuando lo que estás justamente buscando Algo que se le ha perdido Y que lo que quiere es Darle todavía más valor Fíjate tú qué valor El valor que le dio tan grande Que te dio Que me dio tan grande Fue lo que hizo que Jesús Acabara en la cruz voluntariamente Por ti y por mí Para poder recuperarnos